bien y hoy estamos aquí con una especie de minecraft por ejemplo de cómo hacer una casa de diamantes power son a una especie porque no voy a hacer solamente ninguna casa de hierro o no sé qué que me tenemos una idea en los comentarios así que hoy tenemos aquí a also also try world to go directamente como minecraft y son java y power son a nuevos nuevos ítems mobs y muchos más por ejemplo que tenemos aquí pero antes de retirarnos y tenemos aquí con una especie de nuevos nueva actualización de 2020 en minecraft más grande de todos el mejor el famoso juego del mundo que está gastamente jugar con multi jugador por ejemplo que hay una especie que tenemos aquí a estas cosas de la partida en línea no están aplicadas durante la partida en línea después de estar es propuesto a mensajes de chat o otro tipo de contenido generado por los dados que no ha sido calificado después que nos ha dedicado para todas partes no hemos de mensaje de nuevo es que vamos a continuar y se ahorrará por esto y ya está poner ejemplo la conozca o sea mundos de lan y también te puedes encontrar un servidor por ejemplo que te hará ayudar un orden por minecraft bueno es favor son a un jugador justamente a mundo nuevo y justamente construir una casa de diamante por ejemplo una casa que como de minecraft por ejemplo es más rápido y también estamos exactamente con una especie de minecraft me gustaría que estamos aquí con minecraft no creo estaría de cómo hacer una casa de diamante le voy a enseñarles es mucho más fácil es fácil ahora justamente con una especie por ejemplo como si tuviera buen sex power y parte un men 20 vamos a ser como una casa minecraft por ejemplo esta casa por ejemplo como casa no o otros una casa no como ejemplo esta casa como puede ver esa casa de mande o una casa de bloques una casa cuadrada o no sé que esta casa como puede ver de esa casita ese como puede ver parece una cabaña y yo también mente bueno o ese que sea este o este que se vamos a hacer este no me gustaría como este es esa casa como puede ver que vamos a hacer una casa de diamante con esto y si tu mente esa casa de diamante por ejemplo este casa como puede ver el tutorial básico de construcción del primer capítulo de minecraft ese es el primer capítulo bueno el primer capítulo será la construcción por ejemplo esta casita por ejemplo esa casa es bonita pero está mucho más difícil como puede ver es muy difícil como puede ver es muy difícil como puede ver lo que vamos a hacer es esta casa es fácil entonces es una mancha más fácil como puede ver pero es el moderno pero muy difícil oeste que sea bueno lo que vamos a hacer es este entonces bueno vamos allá solamente vamos a ver solamente como era así poner muchos cuadritos que son una dos tres partes como una dos tres cuatro partes como son cuatro partes por ejemplo haciendo un vídeo o que sea como una ventana por ejemplo es mucho más fácil bueno vamos a también como son cuatro así que vamos a hacer una casa de diamante como puede ver con estos bloques como soy alex vamos allá y vamos a hacer ya digo y y este con esto como puede ver con una escotilla roble en que era así una así una puerta exactamente una puerta que directamente no sabías y solamente vamos allá y con piedras bien vamos a hacer con cuatro partes vamos allá y Gracias. 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 Terminado Y tenemos la casa De diamante Miren como quedo Re bueno Y miren acá, esta esta re bueno Y exactamente como hice los tejados No puedo creerlo Y soy no agente Y como soy no No puedo creerlo Y exactamente vamos a Está re bueno esta casa Re bueno Y exactamente bueno Está mucho mejor Y voy a poner también de una cama negra A ver a ver Una cama negra como escama de tortuga A ver a ver Voy a poner Una camita ahí Y eso fue todo Y bueno gente frustrado nos vemos En el siguiente videito Y no olviden suscribirse a mi canal Para ver más videos De Alejo G4 No va como Alejo G5 O no que sea Y bueno La casa está re perfecto Y miren como quedo Re bueno esta casa Re bueno esta casa Y bueno también está re bueno esta casa Y tenemos La casa del tejado Como puede ver Y miren acá Como si tuviera buen sex power Y miren acá A ver a ver a ver Es como una casita re buena Como puede ver esta casa no Como solamente una casa de amante Y justamente cuando son tres cuarzos A ver 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 tres cuarzos Que no lo sabías Que no lo sabías O esta casa O hacer por ejemplo Una casa así Como por ejemplo Así y así y así Son muchas partes Son muchas partes Por ejemplo Hacer una casa del tejado Que no sabías Y bueno He brustado Y nos vemos Y en este siguiente videito Nos vemos Y el buen sex power Y tenemos la casa del diamante Nos vemos Que bonita casa che Que bonito